John Moxley le falta el respeto a WWE. Ay, mi madre. John Moxley faltando el respeto a WWE. Y este tipo le llama al producto de WWE un producto mediocre, un producto porquería. Ay, mamacita. John Moxley le mete con todo y se refiere a los shows de lunes y viernes. Y todo el mundo sabe que los shows de lunes y viernes son de WWE, Monday Night Raw y SmackDown. Ponete tu like, activa tu campana. Ellos latinos con muchas noticias del mundo, de la lucha libre. Vamos a entrar en detalles. Todo el lo que dijo John Moxley lo siguiente aquí en una promo. John Moxley dijo lo siguiente en una promo. Es aquí. Los fans de AEW son los mejores fans del mundo. Por eso nosotros luchamos por ustedes. Así que nosotros prometemos rompernos el trasero si es que ustedes prometen apoyar a AEW. Viendo la televisión o diciéndole a sus amigos que ven esa porquería de los lunes y viernes. Refiriéndose a Raw y SmackDown que mejor vean lo que pasa los miércoles. Eso fue una parte de una promo de John Moxley ayer luego de que terminara en las grabaciones de grabar AEW. Deja tu like, activa tu campana, señores. John Moxley, repito, hablando sin pelos en la lengua. El tipo, si se tenía que decir, él lo dijo. Y algo de John Moxley, un hombre muy famoso en el mundo de la lucha libre. John Moxley, desde que estaba con The Shield, con el escudo en WWE, el tipo te cortaba unas promos inéditas. El tipo tenía unas promos que tú te, el alma te, te tocaba el alma. El tipo sabía, sabía conectar con su fanbase, con los fanáticos. Que es muy importante en este deporte, en esta lucha libre de entretenimiento. Esta promo creo que es algo que necesitamos. Algo fresco, algo fresh, algo que, ¿qué sabe? Rompa todo tipo de ratings. Creo que la única, y yo no soy gran fanático de comparar AEW con WWE. Pero cuando a los fanáticos les gusta ese morbo, les gusta esa competencia, ¿no? Los fanáticos le adoran poner en comparaciones a las dos compañías. Eso es obvio, eso es más que obvio. A los fanáticos adoran poner a pelear las dos compañías. Eso es algo que a los fanáticos adoran. Y creo que John Moxley está haciendo un buen trabajo. Este tipo cortó una promo, hablando sobre la compañía, hablando de que tú tienes que ver AEW Dynamite. Y dime tú, ¿esa es su compañía ahora mismo? ¿Ese es su...? ¿Qué tú quieres? Él tiene que llamar la atención de una manera u otra. Él tiene que conectar con los fanáticos de una manera u otra. Tú no vas a conectar con los fanáticos solamente por ser buen luchador. También tienes que cortar buenas promos. Y WWE lo ha hecho esto también antes. Seth Rollins mencionó a John Moxley en un show de WWE. Seth Rollins, repito, mencionó a John Moxley en un show de WWE. So, él haciendo la referencia sobre Roy SmackDown, que es una porquería, creo que eso le va a crear muchos ratings. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. Se siente un poquito falta de respeto, se siente un poquito falta de respeto, pero hay que ser honesto, esto va a crear, va a llamar la atención, que es importante. En este negocio hay que saber llamar la atención, hay que saber conectar con los fanáticos. Sí, no me gustó un poquito, me dolió un poquito, como le llamó porquería, a los Roy SmackDown, porque no tenemos que llegar a ese nivel de tirano puyas. Pero, esto es entretenimiento, mi gente, no importa. Esto es entretenimiento. Aquí estamos para entretener a los fanáticos, a la gente que le gusta la lucha libre, a la gente que son apasionados, a la gente que le encanta este deporte, a la gente que adora lo que hacen los luchadores. Entonces, para ese público, claro, la lucha libre no debemos. A la gente que ama este deporte y apoya este deporte sin parar. Señores, prende tu like, activa tu campana, suscríbete si no lo has hecho, señores. John Moxley, le falta respeto a AW Dynamite. ¿Cuáles son tus opiniones en la caja de comentarios? ¿Te gustó que lo hizo? ¿O solamente fue simple negocio? ¿Solamente el tipo quiere llamar la atención? ¿Cómo tú ves esto? Mucha gente se van a sentir un poquito adoloridos. Otros se van a sentir, tú sabes, le gusta, le gusta, le gusta que ellos se comiencen a hablar de uno en otro. A mucha gente le fascina, repito, ese morbo, ese morbo le fascina. ¿Te gusta que la compañía se estén enfrentando una con otra? Ahora, quiero saber tus opiniones. Yo quiero leer todas tus opiniones en la caja de comentarios. Creo que esto va a crear una buena conversación saludable, una buena conversación constructiva para entender cuál es la meta de este tipo de promos. Porque AW se sabe que le gustan hacer estas promos. WWE también la han hecho, han hecho este tipo de promos. Para nadie es un secreto. Pero dime tú en tus opiniones, ¿cuál es la meta de tener estos tipos de promos? Porque a veces estas promos son las que brincan la línea de entretenimiento y vida real. Ahí se confunden las líneas, si esto es solamente entretenimiento o esto es también vida real. Se confunden las líneas, hay que admitirlo. Tu referencia se siente un poquito real, se siente como que fuera un shoot directamente a algo. Entonces, prende tu like, ativa tu campana, señores. Ellos la tienen, señores. Quiero recordarles a todos ustedes, septiembre 3, Clash of the Castle. Vamos a estar en vivo, en directo, para todos los fanáticos de wrestling. Vamos a estar de los resultados. Sábado, sábado, septiembre 3. Señores, no olvides compartir este contenido. Quiero darles las gracias a toda la gente nueva que se acaba de suscribir. Señores, ustedes son grandiosos. Gracias nuevamente a ese público bello que se suscribe, que ve este contenido, que lo comparte, que deja su like, que es parte de los streamings. Gracias, 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 gracias. Ustedes son los mejores. Espero que todos ustedes se suscriben. Activen su like. Comenten. Y créanme, señores. Estamos aquí, traiéndote mejor contenido de última hora de wrestling para todos ustedes. Saludos para Juan Camilo. Saludos para toda la gente que está ahí, siempre en el chat. No olviden de suscribirse y activar su pinche like, señores. Yes, 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 yes. Ok, mi gente, ya saben. Estamos activos. Estamos activos. Y nos vemos en el próximo video.